Y tus emociones Imagina lo que quieras Cuando los ojos cierras eres libre Y sueñas No das explicaciones Eres tú Y tus emociones Imagina lo que quieras Cuando los ojos cierras eres libre Y sueñas No das explicaciones Eres tú Y tus emociones Y tus emociones Y tus emociones Y tus emociones Lo que quieras Cuando los ojos cierras eres libre Y sueñas No das explicaciones No das explicaciones Eres tú Y tus emociones Imagina lo que quieras Cuando los ojos cierras eres libre Y sueñas No das explicaciones Eres tú Y tus emociones Imagina lo que quieras Cuando los ojos cierras eres libre Y sueñas Cuando los ojos cierras eres libre el cuerpo y 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 el cuerpo no das explicaciones eres tú y tus emociones imagina lo que quieras cuando los ojos cierras eres libre y sueñas no das explicaciones eres tú y tus emociones imagina lo que quieras cuando los ojos cierras eres libre y sueñas no das explicaciones eres tú y tus emociones imagina lo que quieras cuando los ojos cierras eres libre y sueñas no das explicaciones eres tú y tus emociones no 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 sí no 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 y son nuestros alejones, por eso lo estamos suponiendo para el 20, ese es para el 20 3x50 habrá calmar 50 va marcado, queda mas para los reclaces no hay otros diferentes pero pasa que los vistas la verdad hay que arrucar y el 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.